Hola, bienvenidos a la cocina patito. Hoy vamos a empezar a cocinar cereal con leche. Lo primero que tendríamos que hacer sería tener cereal y leche. Oye, ¿qué haces aquí? Este es mi show. Más vale que diga la que quedó, que aquí corrió. Creo que le regreso a la cocina. Bueno, bueno. Bienvenidos a cocina de concubre número 3. Hoy aprenderemos a hacer K-Pop de Oreo. Sí, escucharon bien, K-Pop de Oreo. Bueno, iniciamos. Y pues bien, los ingredientes que necesitaremos para esta receta serían una cucharadita de leche polvo. Y sí, es así preguntar a qué tengo la cucharadita. Una de latas, esto no es necesario, pero es lo mejor para abrir esta lata de leche condensada. Un bowl, un vaso para triturar o si tienen cualquier otra cosa para triturar, mejor aún. Esta cosa que no sé cómo se llama, pero es para revolver y cae en la bolsa secreta yo ni idea. Oreo. Bueno, creo que era obvio. O obvio, Oreo. Qué buen chiste, ¿verdad? ¿Ya están grabando? Ah, sí, va. Bueno, entonces lo primero que tenemos que hacer es tener todas las Oreos que vamos a hacer. Aquí tenemos como... Ocho Oreos. Pueden hacerlo con menos, pero preferiblemente lo hacemos con más, porque vamos. Más Oreo, más K-Pop, más grande, mejor. Así que vamos a ver. Y tritúralas adentro del paquete. No es necesario, pero es más fácil que acuerdas. Ay, y por cierto, hay que triturarlas muy suavemente. Cinco minutos más tarde. Ok, creo que eso sería súper simple. Una vez tengamos las Oreos así, todas trituradas, todas feas, las vamos a abrir. Manos, ayúdame. ¿Me toca ahí? ¿Me ayuda? ¿Me ayuda a alguien? Y cuando las terminamos de abrir, las echamos en un plato. Como verán, están bien trituradas, pero no del todo. Así que, cuando terminemos de echar todas estas Oreos, las vamos a terminar de triturar en el vaso. O cualquier objeto que triture, está mejor. También pueden usar una trituradora de alimentos. Pero como nosotros no tenemos en la mano, usaremos este vaso. Estos verduran mucho. Bien. Con eso estaría. Así que, cuando terminemos de triturar las galletas, algo como esto, con toda el crema. Y vamos a secudir el vasito porque tiene un montón de millitas. Así que, bueno, ya lo haré después. Entonces, vamos con el siguiente paso, que sería añadirle una cucharadita de leche. Así que, hermanos ayudantes, vengan, pónganla. Gracias. Ahora, vamos a revolver, pues claro. Ya casi ni parece que existe la leche en polvo aquí. Bueno, ya está. Bien, así que, siguiente paso. Me añadirle la leche condensada. Con un helado de latas, claro. Si no tienen leche condensada, pueden usar queso crema y también Nutella. Pero aquí usaremos leche condensada porque queda mejor. Así que, hermano, ven y abre la leche porque yo no puedo. Gracias. Bien, ahora que abrimos la leche condensada, que fue muy complicado, la verdad, vamos a sacar una buena cucharada. Acerquemos el plato porque claro. Y echamos. Ok, creo que mejor me ayudan las manos. Así que, manos vengan y ayúdenme, por favor. Ok, me iré a descansar. Bien, echa la leche. Y, pues bien. Ahora que ya tenemos todo bien mezclado, sí, hay que revolver, vamos a hacer el siguiente paso, que sería hacer las bolitas de cakepots. Así que agarramos un poquito. Ah, sí, un poquito de aceite en las manos para que no se nos peguen las bolitas porque eso es lo importante. Ahora ponemos masa. Y hacemos la bolita. Y así. Es bastante fácil, la verdad. Cinco minutos más tarde. Bien, una vez que tengamos las bolitas así, todas bonitas, lo agarramos. Y lo metemos a la refri. Bien, y lo dejamos ahí por media hora. A esperar. Dos horas después. Creo que ya están listos. Vamos. Sí, aquí están. A cerrar la refri. Listo. Ahora, como podrán ver, no están pegadas porque le pusimos margarina o mantequilla antes a la bandeja. Así que vamos a probarlas. Ah, sí, no puedo comer. Rayos. Bueno, eso sería todo. Bye.